Sácame el pie rápido, rápido, te voy a un tiro en el pie para que esté inválido, de verdad. Oye, sácame el pie. ¿Pero no se tiene que dolerle más que...? ¿Qué policía trabaja? En el mochazo, en el mochazo. ¿Qué delincuenta, mía? Sácame el pie. Yo le hice, yo le mocho a los otros. Caca, ahora me heces y ahí. ¿Qué más? ¡Párate! Ahora párate. ¡Párate ahora! ¡Párate! 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 ¡Usted va para la Ruria! ¡No, mamito! Sácame el pie, los cuatro... ¡No! El pego con que le vi a policía, ahorita, vio! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!